Hola amigos y amigas, les deseo hoy en esta Nochebuena una Feliz Navidad. De verdad estoy muy contento de compartir cada día con ustedes. Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Recuerden, lo importante es pasar al lado de los que nos aman, nos quieren, para compartir con ellos un beso y un abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad.